Informe de Gobierno 2016 Unido, el país avanza Estamos fortaleciendo la inclusión y la calidad educativa Uno de nuestros compromisos cumplidos es el programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora entregando hasta esta fecha más de 33.000 computadoras portátiles distribuidas en 1.602 centros escolares Mi gobierno ha hecho suya las aspiraciones y derechos de la juventud Estamos generando oportunidades con programas como Jóvenas con Todos modalidades flexibles de educación, emprendedurismo paquete escolar, hasta bachillerato y la universidad en línea con 16 sedes y 7 carreras Informe de Gobierno 2016 Unido, el país avanza